Don José es uno de los agricultores de la zona del Valle de Zapotitán en La Libertad. Por ahora trata de rescatar una parte de su milpa, la cual resultó afectada a consecuencia de las últimas lluvias. Con tristeza, este hombre asegura que ha perdido al menos el 25% de su cultivo. Me ha afectado bastante, por eso yo la estoy limpiando ahora, porque hoy en la mañana que amaneció y desperté, vi que la milpa estaba caída, la mata, y representa mucho esfuerzo, porque lo que uno siembra y piensa en un futuro cosechar, se pierde, se pierde. Pero esta es una historia que se repite entre los agricultores de la zona, quienes se muestran preocupados, pues a través de este rubro es como logran sacar adelante a sus familias. Lamentan que aunque el invierno apenas inicia, ya les ha generado pérdidas. Como se deslaga, va, y toda la mata se la trae la correntada de agua para abajo. Y el agua aplasta todas las matitas, pero es cuando llueve exceso, que pasa dos días, un día lloviendo fuerte, ahí sí, toda la aplasta. Y aunque por ahora el exceso de lluvias les ha robado la tranquilidad, esos trabajadores de la tierra también se muestran preocupados ante el pronóstico del Ministerio de Medio Ambiente sobre una posible sequía para finales de julio. Afectaría en el tiempo de frijol porque en agosto ya viene el tiempo de frijol, la siembra de frijol. Ya el maíz no afectaría, pero sí la siembra de frijol sí afectaría porque en agosto se siembra y septiembre, si es sequía en septiembre va a afectar bastante porque el frijol no va a crecer. Debido a esta situación aseguran que han comenzado a tomar algunas medidas para que en caso de sequía sus cultivos no resulten afectados. Roberto Cardoza, TCS Noticias.